esto es arrancando la mañana para papá buenos días buenos días hoy es viernes viernes 16 de junio del 2023 están pasando un montón de cosas aquí en puerto rico que tenemos que que reseñar entre ellas vamos a hablar ahorita de un fenómeno atmosférico era de esperarse las aguas del océano atlántico están calientes hace un calor brutal ha hecho un calor brutal durante los últimos 10 o 11 días esa es la verdad pero vamos a hablar de la noticia más importante la noticia más importante es que félix verdejo podría podría salir libre y usted dirá licenciado mercado está loco bueno así como lo escucha esa sería una de las alternativas que podría depender la gravedad del asunto determinar el juez ustedes saben que el juicio empieza este próximo martes 20 de junio pues mira podría dejarlo en libertad si la falta cometida por la fiscalía federal es grave así de sencillo porque porque la defensa radicó una moción de desestimación del caso eso una moción de desestimación bajo la regla brady y qué rayo es eso de la regla brady pues yo lo voy a explicar aquí porque ustedes ven en los periódicos la moción brady la moción brady pero nadie les explica ustedes la moción brady yo la voy a explicar aquí vamos a ver esto para que entremos en contexto la defensa de félix verdejo mire esto yo no me lo estoy inventando solicitó la desestimación de la acusación federal en el caso de que es la rodríguez mire lo que pasó aquí la defensa de félix verdejo sánchez no solamente solicitó la desestimación radicaron una moción brady ok aunque usted yo no podemos saber lo que dice ahí es de la regla brady de la violación y qué es sobre la regla brady pues hay una reglita que obliga a la fiscalía federal a proveer cualquier prueba que pueda ser exculpatoria cualquier prueba no sé si se acuerdan el caso de jensen medina se tienen que acordar del caso de jensen que su abogado defensor decía que la fiscalía le había ocultado un vídeo que había con más calidad con más calidad y que nunca le mostraron el vídeo que fue sustraído del dvr de la marina de la marina de faldo donde ocurrieron los hechos y entonces gordon el licenciado gordon decía mira la fiscalía no me dio ese vídeo completo y yo siempre dije bueno ese vídeo completo era importante que yo creo que le hacía más daño que bien a gordon pero si se veía con claridad con más claridad se pudo haber apreciado si la persona que estaba allí era o no era jensen jensen medina y por qué traigo esto bueno porque si la fiscalía en este caso tuviera un vídeo de félix verdejo del puente teodoro moscoso de donde alegadamente arrojó el cuerpo y ese vídeo es con más calidad si ese fuera el caso que no estoy diciendo que lo es pero si fuera el caso y se ve la cara de la persona y no entrega en ese vídeo sea o no sea feliz verdejo que está ahí entonces eso es una falta grave y bajo la moción brady puede prosperar la desestimación del caso así que se supone que esa regla obliga a entregar la a la defensa de félix verdejo o de cualquier acusado cualquier material que pueda ser exculpatorio o que sirva para impugnar la declaración de un testigo y qué es eso bueno si me vas a sentar un testigo en contra de mi cliente y en la investigación que tú hiciste encontraste una prueba para impugnar ese testimonio y tu fiscalía no me das esa prueba te radica una moción brady porque me estás ocultando prueba que lo exculpa que lo era esa se llama prueba exculpatoria mire esto qué es una moción brady y cómo se presenta bueno no vamos a hablar de cómo se presenta pero el movimiento brady o la moción brady en una solicitud del acusado en este caso feliz verdejo a la fiscalía en un caso penal para entregar cualquier evidencia como les dije exculpatoria los abogados generalmente presentan esta moción previo a que comience el proceso podría ser si se entera más tarde de que le han ocultado algo o cuando creen que los los fiscales están ocultando información esta moción recibe su nombre de la corte suprema de los eeuu en un caso que se llamó brady versus maryland repito brady versus maryland este caso dice que en cualquier procedimiento penal o criminal los fiscales tienen el deber constitucional o sea no es cualquier deber de la constitución de darle a la defensa cualquier evidencia que pueda mostrar que félix verdejo o cualquier acusado es inocente del delito que se le imputa ok tenga en cuenta que una moción brady se puede presentar en cualquier parte del procedimiento no sólo antes de que comience el juicio esto se debe a que los fiscales tienen un deber legal continuo de informar y entregar toda prueba exculpatoria a la defensa aquí hay algunos ejemplos que yo le preparé sobre la información que podría ser que exonera a un acusado como félix verdejo imágenes de vídeo que muestran que el acusado no estaba en el lugar del delito podría ser esa la identidad de un testigo que vio a otra persona cometer el delito es decir aquí hay un testigo que encontró en este caso xyz no digo que sea el de félix verdejo pero la fiscalía encuentra un testigo y ese testigo dice él no fue yo voy a fulano así La fiscalía tiene que decirle a la defensa, mira, yo examiné a un testigo que dice que él no fue. Así de seria es esa moción. Evidencia de huellas dactilares que muestra que otra persona sostenía el arma en un caso asesinado. Si una parte presenta un movimiento Brady, un juez determina que el fiscal de distrito ha retenido evidencia favorable. Si un juez determina que un fiscal ha retenido evidencia exculpatoria favorable o material Brady, entonces, si ya lo condenaron, podría haber una revisión de la condena. Si es antes, podría haber una reducción de los cargos. Podría haber un juicio nulo y hasta podrían sancionar a los fiscales. Otro tipo de evidencia Brady es evidencia de ADN que no ubica a Félix Verdejo en el lugar del delito. Huellas dactilares que muestran que Félix Verdejo no estaba en el lugar del delito. Declaraciones de testigos que verifican la posible coartada que tenga Félix Verdejo. El video del puente Teodoro Moscoso que muestra que Félix no estaba ahí o un video de un pop. Si Félix Verdejo estaba en un pop a esa misma hora o estuvo, qué sé yo, con una otra novia que tenía o algo y las cámaras lo vieron entrar y salir, pues esa evidencia hay que dársela. ¿Ok? Eso es lo que hay. Ese es el caso de Félix Verdejo. Yo estimo que hoy viernes en la tarde o el lunes el juez va a llamar a una a una vista, a una conferencia entre abogados, entre fiscales y los abogados de Félix Verdejo para discutir la moción que radicaron los abogados de Félix Verdejo y la oposición que radicó la fiscalía, porque la fiscalía tenía hasta ayer para ponerse. A lo mejor el juez los llama hoy viernes a una conferencia urgente entre abogados. Eso va a pasar entre hoy y mañana, entre hoy y el lunes, porque el juicio empieza el martes. A menos que lo que dice la defensa de Félix Verdejo, lo que dicen ellos, sea tan brutal y tan brutal que el juez diga, se acabó el juego, desestimo el caso. ¿Estamos ante ese tipo de casos? Nadie lo sabe porque nadie ha visto la moción Brady y nadie sabe lo que planteó la defensa de Félix el diamante Verdejo. Bueno, ayer se estrenó HACA, el nuevo presidente de Luma. Ustedes saben que está Cuanta, Atco y Luma, que es un triunvirato ahí. Cuanta, la otra Atca, para donde va Stesby y Luma. Son tres. Estoy pensando en otra cosa que iba a decir. Pero, ayer, la bienvenida que le dio HACA al pueblo de Puerto Rico fue esta. Mire esto. Decenas de miles de clientes de Luma se quedaron ayer sin el servicio. Una cifra de abonado estimada en mucho más de 35.000, que luego se redujo a 13.000, se quedaron sin energía eléctrica. Dice Luma que fue por el calor excesivo que hay aquí en Puerto Rico y que, para ayer jueves, decenas de miles de personas, un total de 36.784 estaban, a eso de las 3.30 de la tarde, tremenda bienvenida para el nuevo presidente, estaban sin energía eléctrica. Cerca de 40.000 familias. Casas. Casas. Cuando usted multiplica eso por la gente que vive en una casa, que son 3 o 4, se dará cuenta que eran como 150.000 personas. Luma reaccionó y dijo que tenía una avería en una línea de transmisión. Mira lo que dice este. Que HACA empiece el primero de julio. Ya HACA está allí, mi hijo. Él está allí ya bregando la transición con Wens Tensby. Eso de que empieza el primero de julio, eso es para las gradas. Mira este. Bueno, Luma dijo que tenía una avería en la línea de transmisión y la avería fue en una línea 36.100 que discurre de Ciales, Morovis y Corozal. Esperemos que durante el día de hoy y el fin de semana de papá no sigan los apagones. Mire esto. El centro de huracanes comenzó a monitorear una onda tropical con potencial ciclónico. Esto salió hoy, viernes, en primera hora. Y obviamente el fenómeno este viene para el Caribe. De que, bueno, o sea, se va a acercar. De que se va a acercar, se va a acercar. ¿Ok? Mire esto. Esta onda tropical va a estar cerca del Caribe a finales de la semana que viene. Dios. Dios. No estamos preparados. A mi modo de ver. Aquí no ha salido Amet. Aquí no ha salido el doctor Nino Correa a hablar con nosotros y decirnos. El otro día salió en el periódico una noticia que decía oye, hay un montón de refugios que en el área sur que no están preparados. Aquí se va la luz todos los días. Aquí no hay ni ambulancia en la mayoría de los lugares. Del 9-11 hace tiempo que ni se sabe. Dios nos coja confesado. Si con este calor que hay en Puerto Rico, en el Atlántico, en el Caribe, en todo ese océano, se forma un aparato como este, categoría 440 o categoría 5. No son bromas. Le tengo un consejo. Prepárese usted. Desde ahora estamos en temporada de huracanes. Pruebe la planta. Compre aceite. Póngale los mantenedores a la batería. Haga cosas que usted tiene que hacer para que no, ¿verdad? Este, pierda energía, pierda sus cositas de la nevera y pueda tener su planta conectada a su casa. Eso es lo que está pasando. Te tengo una noticia. Vive la aventura. Vive la aventura porque papá merece una super aventura a cargo de Ram. Benitez Auto en un Macao y dos Ram. Mira qué clase de guaguón. ¿Tú te imaginas llegar a papá y decirle Papi, esta es la guagua que te tengo para ti. 787-338-0332 787-338-0332 Dodge Ram. Vive la aventura Ram. Y recuerda llamar a mi oficina ahora para que haga una cita para la semana que viene. Si tienes problemas con Asume necesitas que te suban la pensión en Asume o hace tiempo que no te pagan la pensión y lo que hay allí es una deuda en atraso en Asume llámanos. Ahí está el número. Si tú también tienes problemas porque no estás por Asume estás en pago directo por el tribunal como dicen directo él me paga directo. Bueno y no te paga la pensión dame una llamada a ese número de inmediato 787-380-9848 y si te quieres divorciar así mira así de fácil dame una llamada también el número es 787-380-9848 te divorciamos no matter what no hay excusa te divorciamos en 24 horas que tengan todos muy buen día buen fin de semana del día de los padres los que lo tienen vivo los que lo tienen vivo compartan con él visítenlo cuídenlo y demás usted no sabe lo que es cuando no lo tiene y no le puede decir las cosas como ustedes saben yo perdí al mío en abril 20 falleció mi señor padre y eso es algo que verdad que le cala muy hondo a uno quiero agradecer a Wildo y a toda su gente a todos ellos que me hicieron llegar unos regalitos del día de los padres muchas gracias a Wildo a esposa a todos ellos son gente muy linda muy amable muy muy exquisita gracias por los regalitos del día de los padres que me hicieron llegar a mi a mi P.O. Box que tengan todos muy buen día si les gustó el video por favor denle like eso nos ayuda con YouTube y si se suscribe al canal mejor porque cada vez que yo saco un video a la hora que sea que a veces es uno o dos al día le suena la campanita vamos a ver si mañana sábado sacamos otro video también de una noticia que está ahí rompiendo esto es arrancando la mañana con Joe Mercado y Joe Mercado TV en YouTube que tengan todos buen día esto es arrancando la mañana la mañana la mañana Gracias.